Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, ¿estilócrata? Nos preguntamos muchas veces si ellas piensan si somos atractivos. Querido estilócrata, una de las cosas que les preocupa a la mayoría de las personas es lo que los demás puedan pensar de ellos. Muchas veces nos preguntamos cuando alguien nos mira, si nos está probando, si nos desea, o si nos está viendo por curiosidad, con desaprobación o hasta con desagrado. Andar por ahí, preguntándole a los demás si creen que eres guapo no es una opción, pero existe una manera de saber la verdad. Aún así, debes saber que tu propia evaluación no es muy confiable. Como te juzgas a ti mismo, es muy subjetivo y depende, por ejemplo, de tu estado de ánimo. Algunos días, estás en sintonía contigo mismo. Te sientes bien e irradias eso. Otros días, sin embargo, prefieres evitar el espejo y te sientes poco atractivo. Aunque objetivamente nada ha cambiado, y si decides preguntarle a tu propia madre, tampoco cuenta. Ellas aman a sus hijos y piensan que son hermosos, sin importar lo horrible que seas. Recuerda que en estos días de pandemia, la mascarilla cubre la mayor parte del rostro, lo que, algunas veces puede favorecernos, si queremos disimular. Pero no te confíes, ya que una mirada seductora no será suficiente, y el hecho de que ella te mire, no significa que le gustes. Hoy te hablaremos de esas veces en las que una chica puede enviar señales confusas y tú no lo percibes. Entonces, la verdadera pregunta que debes hacerte es, ¿en realidad eres lo suficientemente atractivo para ella? ¿Esa mirada es coqueteo o desprecio? Deja de preocuparte, ya que lo único que tienes que hacer, es poner atención a las siguientes señales. Ah, pero antes, no olvides darnos un like si te gustan las imágenes, y visitar www.estilocracia.com, donde tenemos diferentes cursos de estilo de vestir, vinos, y hasta de iniciación a la música clásica. Sus precios son accesibles a todos. Ahora sí, comencemos. 1. Contacto visual. A través de las miradas, se envían mensajes conscientes e inconscientes, que ejercen gran influencia en todo tipo de encuentros. Forman parte de esa comunicación entre líneas que tanto marca la percepción mutua. Y sin duda, la mirada de una chica puede decir más de mil palabras. Si una chica te mira a los ojos, baja la mirada, y después vuelve a mirarte, puede ser que le gustes. Pero para estar realmente seguro, esto debe repetirse al menos cinco veces. Entonces, no debes tener la duda de que ella coquetea contigo. Por otro lado, si ella te mira por varios segundos, y luego rompe el contacto, hay una probabilidad de que se sienta atraída por ti. Pero si hace contacto visual, y después mira hacia arriba, lo más seguro es que no sienta nada de atracción por ti. Entonces recuerda, mirada hacia un lado, hay probabilidad. Mirada hacia arriba, mejor busca otra presa. 2. Te sonríe. Una mujer puede mirar y sonreír a cualquiera como gesto de cortesía o amabilidad. Pero si esta sonrisa viene acompañada de algún comportamiento inusual, como que se intimida o se pone nerviosa, entonces, es seguro que tú le atraes. Pero aún así, debes prestar mucha atención, ya que en tu ansiedad por estar con una mujer, es común que muchos hombres malinterpretan esta señal. No seas desesperado, estilócrata. Eso, las mujeres lo huelen y huyen de inmediato. Quizá ella simplemente está tratando de ser amable contigo porque le caes muy bien. Lo primero que debes hacer es mantener la calma, el secreto, y presta bien atención a esto, estilócrata. Es imitar su actitud. Eso puede generar confianza. Ahora, avanza hasta que notes que ella muestra otros síntomas de interés. 3. Arregla su apariencia cuando te ve. Aquí entra en juego lo más común y sencillo que puede hacer una mujer. Arreglarse el cabello o pintarse los labios. Para los estudiosos de la comunicación no verbal, este gesto de acicalamiento es clásico para expresar interés en un hombre. Es un gesto que quiere decir mírame. Sin embargo, esto puede ser fácil de confundir, porque las mujeres se arreglan el cabello y se retocan constantemente. Es por eso que la manera de reconocer que hay coqueteo es si ella mantiene un contacto visual constante mientras lo hace. Si es así, estilócrata, es casi seguro que le pareces atractivo. 4. Hace contacto físico. Bueno, lo dicho hasta aquí es relevante cuando no conoces a la chica. Pero, ¿a qué debes atender cuando la conoces? Por regla, una mujer no toca a un hombre que no le interesa. Al menos que sea un saludo cordial o un simple roce al momento de entregar algo con las manos. Pero, ¿qué pasa si ella lo hace? Entonces parece que tienes algún punto. Creemos, no es casualidad. Ni el mínimo contacto es casualidad en la seducción. Si resumimos, la verdad es que seducir a alguien no es más que lograr que la otra persona quiera tocarle. Por tanto, si ella comienza con ese juego, aunque sea con un leve toque, debes prestar mucha atención. La mayoría de las personas no lo nota. Pero una mujer busca a menudo el contacto físico con un hombre. Es un contacto físico muy tenue, habitualmente cerca del antebrazo. Pero de todas maneras, es perceptible. Esta vez te ha tocado lidiar con una situación difícil. Hay una chica que te esquiva o se pone rara cuando te ve. Y tú quieres saber si es porque eres feo, te tiene miedo o porque le gustas mucho. Lo más común es que ella se siente intimidada ante tu presencia porque le gustas. Bueno, a menos que sea medianoche y te encuentres en la calle con ella, quizás significa que se aleja por miedo a que la asaltes. Pero si no es así, ella lo hace simplemente porque te encuentra muy atractivo. No, aún así no vayas tan rápido, ya que probablemente solo seas su crush. De todas maneras, tú ya captaste su atención y el solo verte le produce emociones positivas. Entre ellas, ponerse nerviosa cuando te ve. Así que puedes sacar provecho de ello. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.